En el cabrón interno y en el izquierdo, Ericky, estos dos, aguanta, 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 aguanta. Esto es un trastardo de ahí hasta que se rompa la pared de fuego en el acelerador, créelo que sí, mamá. ¡Bajo, aguanta, 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 aguanta. Oh, estoy diciendo que esta curva está cerradísima y va pasando el Radical. Poco, cuidado, Radical, tomando la cosa con calma. Está alcanzando Ericky, vamos a ver. Esa curva cerrada está haciéndolo una mala jugada para los carros largos. Uy, recortando, eh. ¿Ya se está quedando? Viene, viene Radical. Viene Radical. Más adelante Radical. Uy, uy, cuidado. Cuidado. ¡Eh! Uno, cero, ocho, nueve, trece para Radical. Uno, cero, ocho, nueve, trece para Radical. Yates, un mano. ¡ let's atribuy bombing! L'al Vlad y hay un farol, cero, nueve, trece para Radical. La próxima cosa con la gente se presentó cómodo.